PINCHE GILBERTO CUANDO DEBE HACER ESTO A MI A ESTE MUJERON, A ESTE MONUMENTO 90-60 REVIENTO PERO ME LAS VA A PAGAR MALDITO CERDO YO SOY LA ESPOSA DE GILBERTO Y TU ERE LA S*** QUE SE METIÓ EN MI RELOCIÓN YO SE QUE GILBERTO ES FEO NARIZO SUCIO LE PESAN LAS PATAS PERO ES MI MARIDO OH MY GOD MI AMOR VAMOS RAPIDO LOBON ES QUE MI ESPOSA NO ESTA EN LA CASA OJALA LE GUSTE ESTE REGALO A GILBERTO PINCHE GILBERTO COMO DEBE HACER ESTO A MI A ESTE MUJERON ESTE MONUMENTO 90-60 REVIENTO PERO ME LAS VA A PAGAR MALDITO CERDO SOLO YO LE PUEDO SER INFIEL YA YA MI AMOR YA ME TENGO QUE IR PORQUE TU ESPOSA VA A LLEGAR SI MI AMOR RÁNDATE NOMAS ES QUE MI ESPOSA Y LA MISMA DE LLEGAR ESTABA TAN RICO Y LO BUENO ES QUE ME DIO MUCHO DINERO CON ESA FEA ME ESTA ENGAÑANDO SI HASTA YO ESTOY MEJOR ESE CABEZO PARECE TRAPEADOR MI AMOR ESPERA TENGO OLVIDANDO TU SACO MI AMOR SE ME ESTABA OLVIDANDO MUCHAS GRACIAS ME VOY CURRIENDO PORQUE LA ESTUPIDA DE TU ESPOSA Y A MI NO LLEGA MALDITOS CERDOS ME HICIERON EN MI CALA Y AHÍ LE ENTREGUÉ MI VIRGINIDAD BUENO A MI CASI VIRGINIDAD PORQUE ESTUVE CON MUCHOS HOMBRES PERO ME LAS VAN A PAGAR PIERMETO QUE PASA MI AMOR ESTABA LIMPIANDO LA CASA AY MI AMOR QUE LINDO ESTABA LIMPIANDO LA CASA PINCHE FEO A MI NO ME VA A VER LA CARA DE ESTUPIDA BUEN AY QUE RICO ES TENER SUGAR DADDY ME DAN TODO EL DINERO QUE QUIERA OYE TU SACO ESTUPIDA QUE QUIERA Y TU QUIEN ERES PINCHE LOCA YO SOY LA ESPOSA DE GILBERTO Y TU ERES LA S*** QUE SE METIÓ EN MI RELACIÓN YO SE QUE GILBERTO ES FEO NARIS SON SUCIO LE PESAN LAS PATAS PERO ES MI MARIDO PRIMERAMENTE YO NO SOY UNA S*** Y SEGUNDO TU ESPOSA ES EL QUE ME BUSCO A MI PORQUE ME DIJO QUE SU MUJERA ERA UNA GORDA CELULÍNICA Y FEA Y VIENDOTE BIEN TENÍA RAZÓN TODO ESO TE DIJO DE MI Y YO QUE LE DI TANTOS AÑOS DE MI VIDA POR EL ENGORDE PORQUE ME DABAN COMO AMARRANA DEJE DE CUIDARME DEJE DE IR AL GYM DEJE DE REGILARME SABES ME HAS CONMOVIDO TE VOY A AYUDAR CON GILBERTO PORQUE NINGÚN HOMBRE SE TIENE QUE BURLAR DE NOSOTRAS YA ME ESTOY AUJANDO CON ESTA COSA A QUE AHORA VIENE GILBERTO NO LO VEO POR NINGÚN LADO ¿DÓNDE ESTARÁ LESTIZ YA EL AMOR DE MI VIDA? ESTÚPIDO AL VIENE GILBERTO DATE RÁPIDO LA GORRA YA SABES VAMOS A PONER EN MARCHA EL PLAN ¿POR QUÉ SE ESTARÁ TARDANDO TANTO? ¿DÓNDE ESTARÁ? MI AMOR MI AMOR EL PLAN SALIÓ UN ÉXITO VAMOS TE VOY A INVITAR UNAS CERVEZAS BIEN FRÍAS AY SI BEBE PARA ESTE CALOR ESTARÍA BIEN UNAS CERVEZAS BIEN FRÍAS